El dirigente del movimiento campesino Medardo Mairena lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia de Nicaragua, sin definir si correrá en algún partido político o participará en las primarias de la coalición nacional. El exreo político se comprometió en apoyar a los productores para que accedan al mercado nacional e internacional, en rescatar la autonomía universitaria, garantizar salarios y condiciones dignos para los trabajadores. Al mismo tiempo prometió justicia por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y constitucionales. Al lanzamiento asistió Alejandro Mejía Ferretti, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense ALN, partido señalado de ser colaboracionista del Frente Sandinista de Daniel Ortega. Mejía dijo que Medardo reúne magníficas calidades para ser candidato a la presidencia y que él estaría dispuesto a tenerlo como su candidato presidencial. El evento se realizó en un hotel capitalino, que fue rodeado fuertemente por la policía del régimen. Pese al acoso policial, delegaciones de varios departamentos del país llegaron al lugar para apoyar al dirigente campesino. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, se vio en la obligación de aclarar los señalamientos en su contra que se realizan en las redes sociales, donde se les acusa de atacar a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. En la homilía, el obispo cuestionó las listas de las organizaciones de la oposición, lo que fue interpretado como una indirecta a la UNAP, que días antes había filtrado su lista de aspirantes a diputados. Las declaraciones del obispo desataron un debate en las plataformas virtuales, que se intensificó cuando usuarios señalaron a la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, antiguo MRS, y a la UNAP de arremeter contra el sacerdote. Ante los hechos, los señalados desmintieron y condenaron las acusaciones, catalogándolas de una campaña difamatoria en redes sociales. Además, aseguraron que jamás atacarán a la Iglesia Católica, ni tampoco olvidarán la interesa con que Monseñor Álvarez defendió la dignidad y los derechos del pueblo de Matagalpa ante la represión gubernamental de 2018. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron votado y no sé dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron votado. ¿Te dejaron solo votado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía de un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron votado y venía a pedir auxilio. ¿Te dejaron votado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Esas fueron las palabras de un niñe nicaragüense que quedó solo en medio del desierto en Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, tras aparentemente haberse dormido en el trayecto y ser abandonado por un grupo de inmigrantes que emprendieron su viaje en búsqueda de mejores condiciones de vida en el país del norte. El niño de 10 años clamó por auxilio al ser encontrado por un agente de la patrulla fronteriza, quien no estaba trabajando e iba de vuelta a su casa, y lo habría trasladado a un centro de detención de menores, criticado por las duras condiciones del lugar. El video se viralizó en las redes sociales al representar el drama de miles de inmigrantes. La Organización de Exiliados Nicaragüenses en el Mundo, NEM, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que brinde protección al niño y señaló que la situación es una muestra más de las acciones extremas que muchos nicaragüenses han tomado como consecuencia de la continua persecución por el régimen de Daniel Ortega, ante lo cual la decisión de dejar Nicaragua es realmente un tema de vida o muerte. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.